La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por su tiempo y eso es para hoy. Sí, por dos ocasiones, yo quiero ir a... ¿Cuál tipo de afterschool activities que te hacen? Yo voy a un programa. ¿Te gusta música? Sí. ¿Qué tipo de música? Hip-Hop y rap. ¿Cuál escuela te voy a? Yo voy a Our Lady, Queen of Angels. ¿Cómo es el que te va ahí? ¿Me sormême? Sí, yo voy a la tren. ¿Cuál tiempo que te tengo a la tren? ¿Cuánto tiempo que me da 15 minutos? ¿Cuánto tiempo que yo voy a ir a la tren de la tren? ¡Gracias!